Hola, mi nombre es Fernando Soto, soy dirigente sindical del Sindicato de Agua Andina, la Sanitaria de Santiago de Chile y miembro de la Federación Nacional de Trabajo de Trabajo Sanitaria. Juan Vera Gamonde, dirigente del Sindicato de la décima región, ESAL, y también soy director de la FENATRAOS. Mi nombre es Gabriel Ormazábal, soy dirigente de la empresa Hualteplano del Norte de Chile y además director de la FENATRAOS. Mi nombre es Ana María Miranda, soy dirigente de Agua Andina y vicepresidenta de la mujer de FENATRAOS. José Pacheco Sánchez, soy dirigente de ESAL, de la región de Los Lagos, con sede en Puerto Amor y miembro de la FENATRAOS. Jorge Moraga, dirigente de ESVAL y miembro de la FENATRAOS. Queremos aprovechar la ocasión para poder agradecer a la organización de Water Lab por habernos invitado, por habernos hecho participar y creemos que los talleres o las conversaciones han sido muy interesantes y nos han dado una nueva perspectiva respecto del tema del agua. Muchas gracias. Gracias.